Saludos a todos y a todas, mi nombre es Damián y yo soy el Friki del canal y en el día de hoy les vengo a traer un video bien pero bien recontra tempranero, ¿por qué? Y porque acá estamos con la presentación de JND Studios y vamos a hacer lo que es la video reacción. Muchos de ustedes me mandaron en Instagram, así que váyanme y síganme a ricón-friki en Instagram para mandarme cositas, mandarme su colección, mostrarme lo que compraron y para que puedan ver ustedes los directos exclusivos que tiro ahí de vez en cuando y algunas cositas del mundo del coleccionismo y el friquismo que tanto nos gusta. Pasamos sin presentación ni nada, hoy vamos a hacer un video más directo que tu hermana ayer el huevoliche y agarramos y decimos agregar a la transmisión y acá tenemos JND Studios, ¿estará bueno? Veremos, a ver. JND Studios presenta JND Studios ¿Cómo hacen esos trajes? No entiendo Me gusta que pongan el de la película al lado siempre Bueno, los zapatos Bueno, los zapatos The Batman, JND Studios Con cada uno de nuestros proyectos tratamos de traerles algo nuevo Tenían muchas dificultades para sacar esta figura en escala 1 o 3 de Batman porque no tenían la película Y tienen problemas de logística debido a la pandemia Y ahora estamos orgullosos de presentarles lo que salió hoy We actually had the reveal for 1 o 3 de Batman scheduled a few weeks earlier Pero James made a big decision to delay it because he wanted to make a change to the design that reflected what he saw and interpreted in the film While Christopher Nolan's The Dark Knight showed Bruce Wayne undergoing an internal change to become Batman Acá están hablando sobre el personaje y dice que la diferencia entre el de Christopher Nolan y ese es que este sí quiere buscar la venganza contra los criminales Hicieron lo mismo que con el de Nolan separarlos exactamente Les digo una cosa, igual JND Studios, lo que ustedes quieran, muy lindo todo Pero la cara, la cara de Christian Bale como Bruce Wayne Este le salió mejor Es como que los rostros reales les salen muy bien, el de la máscara les parte Pero cuando estamos hablando de... Después de mirar la película quisieron separarlos Así que al principio de la película Bruce Wayne solo quería transformarse en venganza Era lo más importante Así que no puedo esperar para hacer Batman Esto está bueno, que le puedas poner la otra cabeza Escalada 1 o 3 Así que eran diferentes personas Que se pueden ver que no se fuese en diferentes personas Con lo respecto al film de Nolan Una versión de Batman mucho más inexperta, sin experiencia Así que a veces Eso es verdad, porque cuando está arrancando el chão Supuestamente las botas son botas de policía militar O sea, está todo armado para parecer así, pero al fin y al cabo No es un super high tech Ah, mirá, tiene la cara completa atrás Mirá, eso me sorprendió Mirá, mirá, mirá Está la cara completa Atrás de la... Mirá vos Están hablando de los materiales, ¿ustedes no quieren ver la reacción de Frick? Eso es verdad Muy bueno Que pusieron mucha energía En los detalles Es una versión más joven Más oscura Dice que las expresiones faciales no cambian Como que está muy serio todo el tiempo Le salen medios avejentadas Cuando ellos hacen este tipo de figuras Le salen bastante avejentadas las caras No sé Dice que fue muy difícil agarrar el vibe O sea, parte de la expresión, ¿no? Pero que todo llevó a resultados espectaculares For the Batman JNG en yo에게 JN Studio para mí representa una nueva pasión Dejé la campaña por la que estaba hace mucho tiempo Y busqué tener un challenge Sí, tener un desafío JNG Studio me dio este desafío y no me desfraudó Está hablando sobre él Ah, bien Esto no parece ser chino Parece ser coreano, ¿no? Alguien en el chat si quiere Diga, aclararlo Dice que aprendió los valores De JNG Studio Bla, 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 bla Dejeme en los cajas de comentarios ¿No les parece a ustedes que le sale muy avejentada la cara? Cuando hacen caras reales Como líder vamos a seguir innovando y mandando cosas Se van a quedar locos Descubrió un nuevo método de pintado Para darle el tono exacto que quieren a la Silicone ¿No? PIDEN sí, los personistas que pueden dejar un riñóncito claro, es que es demasiado potente queremos darle una mejor experiencia todo para que disfruten del hoy te ponen esa música para decir comprennos, malditos la calidad, la mano let's jendize let's jendize para el traje es impresionante como lo hicieron todo bien con Bruce Wayne por algunos momentos me parece avejentado en serio The Batman JND Studios terrible, boludo terrible, por algunos momentos me parece medio avejentado lo que es la cara que ya lo vengo diciendo 300 mil millones de veces pero es verdad, yo lo veo medio avejentado pero la verdad escuchá, pará yo pensé que yo flasheé en un momento pensé que eran todos chinos boludo, que boludo acá estoy mintiendo en la página de JND Studios no, no, estoy a full estoy a full motor muchachos porque la verdad es que nada acá estamos en lo que es la página de JND Studios acá estamos acá están justamente mostrando lo que es sí, Corea Time y dice company JND Studios SEO todo coreano todo coreano adres en Corea todo en Corea no sé por qué flasheé que era que estaban hablando chino recién me levanto me despido por favor me despido por favor estamos acá SHOP a ver SHOP SOLD OUT Mera 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 todo bien Mera pero esto es lo último que va a quedar de Amber Heard te lo digo ya mismo no nos metamos ahí SOLD OUT boludo 2200 dólares para el Bruce Wayne mirá lo que son mirá lo que son los depósitos boludo es un Hot Toys al mes casi de depósitos impresionante pasa que pasa que con el envío y si te llega a agarrar una aduana te destruye te destruye esto va a salir para el cuarto para el tercer cuarto del 2023 o sea tenés tiempo para ahorrarte la guitarra si tenés tiempo pero boludo por favor 2400 2500 dólares sale el 1-3 de Batman mirá lo que es es impresionante no te dejan la foto no lo que es el traje no el traje es es una puta locura te digo está bueno que lo hayan sacado así porque si alguien se quiere hacer el de McFarlane lo puede hacer viste mirá está muy pero muy zarpado muy zarpado pero claro no es es una locura el tema de que acá yo creo que ni siquiera está si yo lo quiero traer para acá para Rumania seguramente no está acá ni siquiera aparece Rumania como para traerlo pasa que con con todo lo que te debe salir esto sabés cómo te deben romper si te agarra la aduana mea Argentina todo quién se va a comprar esto en Argentina debe haber alguno pero la verdad es que es una una locura una locura impresionante y los dos están sold out los dos están sold out yo la verdad que la gente yo no puedo creer la gente cómo cómo puede algunas personas se pueden llegar a comprar esto boludo es increíble es increíble lo digo en serio es impresionante pero bueno el que puede puede pero yo quiero que la gente entienda que esta es la élite del coleccionismo y no que la élite del coleccionismo es de Hot Toys y que todo no 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 esta es la élite del coleccionismo esta misma que están viendo ustedes acá pero bueno muchachos espero que les haya gustado la reacción que tal vez si alguno no estaba metido en lo que es el tema del coleccionismo de JND haya visto este video por primera vez acá espero que les haya gustado si te gustó dale un fuerte fuerte like suscríbete al canal para más contenido de coleccionismo la verdad me dejó completamente loco JND Studios muy pero muy bueno dejame abajo en los comentarios te parece que las caras están medio avejentadas yo lo veo como medio avejentado todo la verdad siempre que siempre que lo están mostrando yo la verdad que lo veo medio avejentado no sé no sé viste yo también esta es una marca que muy poca bola le di imaginate yo pensaba que era de China yo siempre que miro las cosas digo que impresionante pero no me meto tanto en esto porque es algo completamente inalcanzable para mí pero la verdad impresionante impresionante muchachos así que me dejan abajo en la caja de comentarios que les pareció este JND Studios escala 1-3 de 2.500 dólares del Batman de la película de Batman por Robert Pattinson haciendo como el Playboy Bruce Wayne que tanto de Playboy no tiene por lo menos en esta película la verdad impresionante no puedo esperar no puedo esperar a que hagan videos y que salgan y poder verlo viste poder hacer viste no sé o si alguien alguno de ustedes se la compró avísenme que hacemos un unboxing en vivo porque la verdad que esto debe ser una locura sin embargo el friki está esperando lo que es Dark Knight de la película mejor dicho de Hot Toys que no puedo más el DX19 la verdad que lo tengo acá ya hay gente que lo está recibiendo en Estados Unidos felicitaciones todos los de Estados Unidos reciben todo rápido bueno nosotros acá en Europa no así que vamos a estar esperándolos si muchachos saludos a todos nos estamos viendo en un próximo video o directo chau chau